Escucha una cosa, tiga. Dime. Tengo una historia buenísima de Silvia Domínguez, yo. A ver. Sí, tengo una historia buenísima. Te va a gustar mucho. Vale, yo hace un montón de tiempo, ya como tres o cuatro años, entrenaba en un sitio de aquí Barcelona que se llama Next MVP, no sé si te suena. Ah, sí, sí. Estado. Bueno, no, es que más tiempo. Es cuando empezaban a ver las máquinas de tiro estas, que ahora están tan de moda. Ah, sí, sí, sí. Vale, pues ahí era de los pocos sitios donde había esta máquina. Y yo pues fui muy flipado, tal, ahí fui a entrenar un día. Total, yo llegué a entrenar allí y no había nadie entrenando. O sea, era el mediodía, creo, así. Y llego y la máquina estaba con un porcentaje del 77%, ¿vale? No, no, te lo juro, eh. Ponía como, no sé, no sé cuánto era, 180 de 250, no sé. Bueno. Una barbaridad. Sí, sí. Y yo, joder, macho. Y con el entrenador le digo, ya, aquí el que estaba aquí ha estado tirando bandejas, ¿sabes? Enplantelando un 77%. Me dice, no, 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 eran triples. Y yo en coña le digo, joder, ¿qué has tenido aquí a Navarro o qué? Y me dice, bueno, no, a Silvia Domínguez. ¡No! ¡77% triples! ¡En triples! Macho, ¿tú sabes lo que es tener 80% en triples, tío? ¿Tú sabes lo que es eso? Y dice, no, sí, sí. Aparte de todo, me dice, todos los colores. Y dice, sobre pick and roll, sobre catch and shoot, dice todo. Dice, todo. Sí, sí, te lo juro, eh. Te juro que esto es 100% marido. Te lo juro, 77% en triples.